No mires a otro lado, claro que pasa no te quedes callado Tienes la llave en la mano, abre puertas no me dejes cerrado No mires a otro lado, claro que pasa no te quedes callado Respetame, el sexo es un regalo, el sexo es un regalo No mires a otro lado, claro que pasa no te quedes callado Tienes la llave en la mano, abre puertas no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respetame, el sexo es un regalo Nati libre, no me tengas atado ¿Por qué no puedo tener pareja aunque esté en una silla de ruedas? Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este congreso Como yo soy Sara Sánchez, responsable de la red de ciudadanía activa SPACE y para mí es un placer poder estar hoy aquí con todos y con todas para hablar de un tema tan importante y necesario como es la sexualidad de las personas con parálisis cerebral Durante este año son muchas las acciones que hemos puesto en marcha desde Confederación SPACE y antes de empezar me gustaría que visualizáramos el vídeo de la red de ciudadanía activa un poco también por contextualizar qué es la red y contextualizar la mesa que a continuación se va a llevar a cabo La red de ciudadanía activa SPACE se creó en el año 2014 dimos formación a todas las entidades que quisieron sumarse a la red y actualmente están participando 30 entidades y bueno pues un poco la filosofía de la red es fomentar la autodeterminación y la participación activa de las personas con parálisis cerebral en las entidades y actualmente están participando más de 700 personas dentro del proyecto Ya no estamos tan solos como nos sentíamos quizás al principio en la elaboración de planes de trabajo con una fuerte implicación de la participación nos da mayores garantías, nos da mayor solidez es como garantizar que el camino es el correcto Hoy más que nunca hay que empoderar, hay que dar la posibilidad de que las personas con parálisis cerebral tengan las habilidades y las herramientas para tener una toma de decisión Ya no es una lucha continua el hacer entender que las propias personas usuarias tienen que decidir sino que ya como que se da por hecho desde la dirección, desde la gerencia ya se da por hecho que las personas usuarias tienen que estar presentes cuando se toman decisiones Yo creo que la Junta Directiva tiene una sola voz y es adelante con este proyecto de red ciudadanía creo que vemos que aporta mucho valor y funcionalidad y realidad y positivismo al trabajo con las personas Pues en mi utilidad, la red ha cambiado totalmente para mis compañeros porque me acaba bien, ya me va a decir, me gusta la red porque por ejemplo yo como el hecho de que tengo una microporcionalidad no sé si vivo como el hecho de tener una microporcionalidad no sé si vivo muy degrebitada y solo lo aprecio de la prima posibilidad de que yo tenga una limpieza Por ejemplo, cómo ponemos las mesas a la hora de comer, participamos todos en una reunión, vemos entre todos quién del grupo es el que mejor puede realizar esa actividad. De esa manera, hacemos todas las tareas que llevamos a cabo a lo largo del día. Ahora nos conocemos todos un poco más que antes y estamos más unidos todos. No todo gira en torno a los profesionales, ese para mí es un gran cambio, todo empieza a girar en torno a la persona. Ese cambio lo ha habido y se está dando a nivel del movimiento ASPACE. Entonces, es un cambio de cultura organizativa, de pensar más en la persona que en los proyectos o en los profesionales. Empezamos en el año 2014 trabajando sobre varios temas un poco a nivel general. Se trabajó sobre empleo, familia, ocio, vivienda, sexualidad, participación en la entidad. Y ahora queremos dirigir que cada año, cada dos años, vamos a centrarlo sobre un tema más concreto para que puedan profundizar sobre él mismo. Este año se ha decidido trabajar en profundidad el tema de la afectividad y sexualidad. Yo creo que la red de Ciudadanía Activa puede y está ayudando a mejorar la sexualidad de la gente con parasit cerebral. Primero porque lo que hace falta es visibilizarla, ponerla sobre la mesa, hablar de ellas. Y luego, por otro lado, porque compartimos, porque tenemos referencias, referentes, vemos que ocurren cosas en todos los lugares. Y como no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ver que existen personas que reclaman, que viven sus sexualidades con legitimidad, pues saber que eso está ocurriendo es fantástico para todo el mundo. Pues desde que formamos parte de la red de Ciudadanía Activa, la verdad que hemos incorporado siempre la figura de un representante del grupo en muchas de las decisiones que tomamos dentro de la entidad, que además de decirles que quieran opinar, que esa opinión la lleven fuera. La conciencia del grupo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Somos dedos separados, pero si nos juntamos somos un puño y es más complicado, mucho más complicado para nosotros, aunque no se sientan tan solos que no lo están, de hecho. Creo que todas las entidades deberían participar en la red de Ciudadanía Activa porque es una oportunidad única de ayudar a las personas con parálisis cerebral a diseñar y desarrollar un proyecto de vida de las personas con parálisis cerebral que cuando se levante su vida tenga sentido. Me parece muy importante la filosofía, el ir más allá de donde estamos. Esto es un modo de vivir, es un modo de sentirnos, es una manera de hacer las cosas, eso casi lo resultado es lo de menos. Lo importante en muchos casos es que hagamos lo que esté en nuestra mano, más allá de todo eso. Bueno, pues voy a hacer un pequeño recorrido sobre qué es lo que se ha hecho en la red de Ciudadanía Activa este año. Además de centrarnos en el ámbito de la sexualidad, hemos hecho otras cosas que os voy a contar de manera muy resumida. Por un lado, se ha impartido formación sobre autodeterminación en la edad adulta, todas aquellas entidades que se han incorporado a la red este año. Por otro lado, desde la publicación de la guía de Ciudadanía Activa Infancia y Adolescencia, se ha impartido formación a 12 entidades que han querido trasladar el tema de la autonomía y la autodeterminación a los más pequeños y a los más pequeños de nuestros centros. Y por otro lado, se ha editado en versión lectura fácil, que este mes ya la lanzaremos, la guía de promoción de la participación que se hizo en el año 2015. La hemos hecho en lectura fácil para que las entidades también la aterricen y vuelvan a repensar y a reflexionar sobre el tema de la participación, cómo participamos, qué dificultades y qué beneficios tiene el tema de participar, el derecho a la participación. Y bueno, esta es una de las líneas que vamos a trabajar el año que viene. En cuanto al ámbito de la sexualidad, ¿qué es todo lo que se ha hecho desde la red de Ciudadanía Activa en este ámbito? Por un lado, se ha trabajado en unos planes de intervención afectivo sexual. Estos planes ofrecen formación, apoyo y asesoramiento durante un periodo de seis meses. Hemos podido llegar a siete entidades actualmente y ofrece formación tanto a los profesionales y a las profesionales de nuestras organizaciones como a las personas con parálisis cerebral y a sus familias. Estamos ya ultimando estos dos últimos meses que nos quedan y estamos ultimando ya todas las acciones con estas siete entidades y hemos llegado a 265 profesionales, 238 personas con parálisis cerebral y vamos a empezar ahora todo el tema con familias. Gracias a Obra Social La Caixa, vamos a ofrecer este plan de intervención a seis entidades más y gracias al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, esperemos poder llegar a otras tantas el año que viene. ¿Qué suponen estos planes de intervención afectivo sexual? Pues supone, es un modelo de entender y atender la educación sexual de otro modo, la mirada tanto de los profesionales como de las familias está cambiando y las actitudes ante la sexualidad de las personas con parálisis cerebral son muy favorables. Las personas con parálisis cerebral se sienten legitimadas de poder expresar sus deseos y sus inquietudes y esto sin duda es un gran avance. Además de todos estos pilotajes como lo llamamos nosotros, se ha hecho un plan de trabajo anual para las treinta entidades que están actualmente formando parte de la red y como el ámbito de la sexualidad es tan amplio nos hemos querido centrar este año en todo el tema de la intimidad. Para ello se han diseñado unas fichas gracias a nuestros compañeros Gaspar y Natalia que nos han dado el apoyo sexológico a la Confederación y se han trabajado conceptos sobre intimidad muy básicos pero que es cierto que nunca se habían trabajado. Por ejemplo, qué es lo que consideramos público y qué es lo que se considera íntimo o la intimidad en la convivencia, la intimidad en el cuerpo. Y para ello, bueno, pues se ha estado trabajando durante todo el año y se han llegado unas conclusiones sobre tres preguntas que nosotros considerábamos imprescindibles. qué han sido, qué es la intimidad, si disponemos de espacios de intimidad en nuestras entidades y cómo podríamos favorecer la creación de espacios de intimidad o mejorar los que ya existen. Con todas estas conclusiones tanto del plan de trabajo como de los planes de intervención se ha diseñado un documento marco que ahora expondrán a continuación mis compañeros donde no es tanto una reivindicación sino unas recomendaciones de cómo podemos hacer las cosas mejor. Y por último, hemos trabajado también en la edición de una guía de sexualidad y afectividad en personas con parálisis cerebral con el objetivo de ofrecer orientaciones para la atención, la educación y la prestación de apoyos a la sexualidad de los niños, las niñas, los jóvenes, las personas adultas, hombres y mujeres con parálisis cerebral. Esta guía estará disponible para todos a final de año y se distribuirá entre las entidades. Y bueno, pues solamente puedo decir que yo he participado en todo el proceso, mis compañeras y mis compañeros son fabulosos y hemos aprendido muchísimo y creo que va a ser muy innovadora. La vais a coger con ganas, la vais a desmenuzar para poder incorporar todas estas buenas prácticas porque hemos querido realizar una guía donde la realidad vivida de las propias personas con parálisis cerebral y de los propios profesionales está presente y a partir de ahí ofrecer recomendaciones para cómo hacer las cosas un poquito mejor. ¿Qué otras cosas hemos hecho ya fuera de la red de ciudadanía activa pero que también han tenido que ver con todo el ámbito de la sexualidad? Bueno, pues a través del catálogo de formación de Confederación ASPACE ya llevamos muchos años trabajando en este ámbito pero sí que es cierto que este año ha habido como una revolución y han sido muchísimas las entidades que han querido participar de estos cursos. Por otro lado, tenemos el programa de Talento ASPACE que yo creo que la mayoría de vosotros y de vosotras ya lo conocéis. Se han creado dos grupos dentro de Talento que sobre todo lo que han trabajado es en el diseño de cuestionarios dirigidos a familias, a personas con parálisis cerebral y a sus familias así como también en la formación a profesionales. Y por último, pues se ha realizado la campaña anual de este año bajo el lema No mires a otro lado que acabamos de visualizar y que ha sido todo un éxito. ¿Qué nos depara el futuro próximo? Como os he comentado, vamos a continuar ofreciendo planes de intervención afectivo sexual en las entidades. Asimismo, nos vamos a centrar todos nuestros esfuerzos el año que viene en trabajar toda la parte de derechos. Creemos que es fundamental que para que las personas con parálisis cerebral puedan reivindicar y reclamar realmente qué es lo que quieren, lo que necesitan, lo que demandan pues también tienen que conocer cuáles son sus derechos y cómo poder ejercerlos. Y por último, en el área de infancia es muy importante trabajar con las familias. Este año no hemos podido llegar a ellas a través de las formaciones en las entidades y el año que viene nos vamos a centrar en ofrecer formación a familias para que se mejore la autonomía y la autodeterminación de los niños más pequeños. Y después de todo este recorrido, me gustaría presentar a Natalia Rubio para que nos explique ese documento marco que se ha creado. Natalia es presidenta de la Asociación de Sexualidad y Discapacidad. Además es psicóloga clínica, pedagoga, maestra de educación especial y sexóloga. Es experta en educación sexual, asesoramiento sexológico y terapia sexual y de pareja, experta en enfoque de género e igualdad, responsable del máster de sexología a distancia de la Universidad Camilo José Cela y profesora del mismo y colabora con las organizaciones de la discapacidad más importante de España. Natalia, cuando quieras, déjame el mando. Bueno, pues muchísimas gracias Sara por la presentación. Buenos días a todos y todas. Y deciros que para mí es un placer volver a estar una vez más con vosotros y con vosotras. Comentaros que, bueno, pues este documento marco que os vamos a presentar, lo que pretendo en este ratito que vamos a tener, no deja de ser un resumen del documento global el cual vais a tener disponible en los próximos días que os va a enviar a través de confederación. Como bien planteaba Sara, ese documento es un documento en el cual hemos recogido información, datos e información, a través de todas esas plataformas e instrumentos que ha ido citando Sara. A través del Grupo Talento, del Grupo de Ciudadanía Activa, todos los pilotajes, hemos puesto en marcha un estudio de investigación para recoger datos sobre las situaciones reales, vividas, observadas y expresadas dentro de nuestras entidades a espacio. Así que, bueno, pues vamos a comentar un poquito al respecto. Podemos decir que dentro de... hemos girado, hemos hecho un giro en los últimos años. No sería justo pensar que hemos empezado a caminar hace poco, ¿no? Yo creo que merece la pena echar la vista atrás. Ya hace más de 15 años, cerca de 20 años, que en Aspace empezaron a darse los primeros pasos en lo que tenía que ver con la atención, educación y prestación de apoyos a la sexualidad de las personas con parálisis cerebral. Una mención especial tienen compañeros como Óscar Lázaro, que en su momento, hace más de 15 años, ya puso el tema encima de la mesa y fue una de las personas que empezó a mover este tema. A lo largo de este tiempo, en estos 15 años, pues a través de otros compañeros, pues como puede ser Carlos de la Cruz, también con Gaspar o yo misma, pues hemos ido subiendo e ir sumando actuaciones a este tema. Podemos decir, y un poco una de las situaciones que nos hemos encontrado en la actualidad, es que hemos dado un paso de la invisibilidad a la visibilidad. Pero todavía, ¿por qué todavía sigue costando el que la sexualidad de las personas con parálisis cerebral tenga esa visibilidad? Y para entender situaciones de por qué nos cuesta seguir avanzando, porque no solamente pasa en el ámbito de la parálisis cerebral, sino que la sociedad actual todavía sigue costando visibilizar o abordar temas que tengan que ver con lo sexual. Pues fíjanos, os planteo una primera cuestión y una dinámica y es, os invito a todas las personas que estáis ahí sentadas, por unos instantes, nos pongamos a pensar, se nos despierta en la cabeza cuando escuchamos la palabra sexualidad. Imaginaros que vais por la calle, pasáis al lado de un grupo de gente y alguien en ese grupo de gente, alguien dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en la cabeza? ¿Qué imágenes, qué palabras, qué situaciones? O imaginaros que estáis haciendo zapping en la televisión y de repente en uno de los programas de actualidad alguien dice la palabra sexualidad. ¿Qué se os despierta en la cabeza? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Oye, ¿os imagináis que ahora de repente os diría, pues venga, vamos a decir en voz alta todas esas palabras que habéis pensado? ¿Os imagináis? Tranquilos y tranquilos, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, que nadie echa a correr antes de tiempo. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que si en un momento dado tuviéramos que decir en voz alta esas palabras que nos han venido a la cabeza, posiblemente muchos de vosotros y de vosotras, muchos de nosotros y de nosotras, lo mismo hacíamos como una especie de ejercicio del tipo, no hemos pensado en sexualidad, nos ha venido un grupo de torbellino de ideas, de imágenes y situaciones, pero quizás si las tuviéramos que decir en voz alta, lo mismo muchas de las personas, puede ser que hiciéramos una especie de ejercicio del tipo, madre de Dios, que tengo que decir esto que he pensado en voz alta, aquí un sábado delante de tanta gente, espera, 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 de esto que he pensado, es lo mismo hay ciertas palabras, bueno, esta no la digo, porque como diga esto Álvaro, pues a lo mejor puedo pensar que en un momento dado alguien, he venido contento, contento, no, esta no la digo, no la digo, esta, pues esta no tengo muy claro si tiene que ver o no con sexualidad, voy a decir esta, que lo mismo me compromete menos, se está entendiendo lo que quiero decir, y de una forma indirecta puede ser que muchas de las personas que estamos aquí hiciéramos como una especie de filtro, quizás nos diéramos permiso a decir ciertas palabras y a lo mejor otras nos costaría más, fijaros, este tema, el tema de la sexualidad, no solamente pasa en el ámbito de la parálisis cerebral, sino que pasa en la sociedad en general y es que sigue habiendo ciertos tabús, ciertas ideas, que hace que nos cueste avanzar en este tema, vale, fijaros, pensar en las palabras que habéis pensado, pero vamos a aclarar algunas cuestiones que son las que no nos dejan avanzar y que todavía están muy presentes, sobre todo en la recogida de información que hacemos antes de las acciones formativas. Cuando invitamos a la gente a que diga esas palabras en voz alta en algunos talleres, como los que pudimos realizar ayer, la gente habitualmente cuando decimos palabras relacionadas con sexualidad, pues la gente empieza que si placer, que si pene, que si erección, que si semen, que si caricias, que si besos, que si embarazo, que si pareja, fijaros, una palabra, todas las ideas que mueve, ¿no? En función de las ideas que se os hayan despertado a vosotros y vosotras, en función de si se nos han despertado ideas pequeñas y estrechas de la sexualidad, pues a lo mejor si yo tengo aquí ciertas ideas que son pequeñas y estrechas, poco o nada tienen que ver en cómo las personas con las que trabajo con parálisis cerebral, o mi hijo o mi hija con parálisis cerebral, a lo mejor de la idea que yo tengo a lo que yo veo, pues poco o nada tiene que ver con las realidades vividas. Pero si, sin embargo, se nos han despertado ideas grandes, por supuesto que veremos con legitimidad que el tema de la sexualidad es importante en los proyectos de vida de las personas con parálisis cerebral. Aclaremos algunas ideas. Fijaros, es bastante frecuente y no es lo mismo que cuando hayamos pensado en sexualidad nos hayan venido palabras que tienen que ver con los genitales, los coitos o los orgasmos, ¿vale? Que es el modelo estrecho de sexualidad, el modelo de las angustias, a que cuando en un momento dado hayamos pensado en sexualidad nos hayan venido más los cuerpos, las eróticas o los placeres. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad solamente nos vengan cosas con los genitales. De hecho, hay una idea, que dicho sea de paso, es una idea bastante extendida, una falsa idea de la sexualidad y es que hay mucha gente que piensa que atender o educar la sexualidad de las personas, de niños, de niñas, adolescentes o jóvenes, consiste en enseñar a la gente a manejar los genitales. Insisto, esto es una falsa idea. En eso no consiste la educación sexual. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más grandes, de cosas mucho más importantes. Desde el modelo amplio, desde el cual un poco los planteamos trabajar, tiene que ver con los cuerpos. Y cuerpos tienen que ver con ideas tan sumamente importantes como cuerpo, pudor, desnudez, intimidad. ¿Cómo se producen los accesos al cuerpo desnudo de las personas con parálisis cerebral? ¿Hasta qué punto controlamos esos accesos? ¿Cuánta gente tiene acceso a ese cuerpo desnudo? Si la gente que accede a ese cuerpo desnudo son las personas que debieran de estar o a lo mejor accede más gente de la que debiera. También ese modelo grande de sexualidad tiene que ver cuerpos con límites. ¿Hasta qué punto las personas tienen la capacidad de gestionar y poner límites a que hay otras personas que invadan ese cuerpo? Y también la importancia de no ir invadiendo límites corporales de otras personas. Eso es hacer educación sexual con mayúsculas, hablar de cuerpos. Pero además, fijaros, hay otra idea bastante extendida, que dicho sea de pasos otra falsa idea, y es que hay mucha gente que piensa que hacer educación sexual o atender la sexualidad de las personas con parálisis cerebral, el objetivo puede estar o consistir en animar a la gente que tenga relaciones sexuales de tipo goital. Y insisto, esto es una falsa idea. En eso no consiste la educación sexual. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más importantes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad, pues también nos han venido y nos han venido estas ideas. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, dormir abrazados, el compartir secretos, las miradas. Todas estas cuestiones, ¿no? Porque hay veces que se nos olvida que todo esto también tiene que ver con el disfrute de la sexualidad. Y por último también la idea de que no es lo mismo pensar que la sexualidad se hace con un fin que tiene que ver con obtener orgasmos, al que hay muchas maneras de placer, ¿no? Y fijaros que en este sentido hemos dicho que si la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, hay muchas maneras de viajar y disfrutar por ese cuerpo. Y que no a todo el mundo le tienen que gustar las mismas maneras ni las mismas zonas. Hay veces que en los cursos de formación, comento y digo, porque hay veces que tenemos ahí una idea bastante desajustada de la realidad que viven las personas con parálisis cerebral. Si hemos dicho que todo el territorio para disfrutar de la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, pues oye, las personas con parálisis cerebral, igual que el resto de la población, hay gente que en ese disfrute por el cuerpo, hay gente que veranea y le encanta disfrutar de Galicia. Hay otras personas que les encanta bajar y veranear a la costa del sol. Hay personas que les encanta irse a la manga del mar menor y disfrutar de la mar. También es cierto que hay gente que no le sacas de venidor, de venidor y de venidor y de ahí veranean. Pero en un momento dado va a ser exactamente igual, ¿se ha entendido, no? Exactamente igual que en la población en general, ¿vale? Hay muchas formas de viajar y veranear. De hecho, os invito a que conozcáis ciertos rincones que algunas veces se nos quedan por ahí despistados y lo mismo, nos estamos perdiendo cosas. El modelo estrecho de sexualidad que dice genital, escuito y orgasmo, hay veces que eso es lo que nos pone freno. Porque es un modelo tramposo. Es un modelo tramposo que nos entrampa a todas las personas, con independencia de que tengamos o no parálisis cerebral. Es un modelo que dice sexualidad mejor vivida. Porque genital, escuito y orgasmo lo que transmite es sexualidad mejor vivida en pareja. Sexualidad mejor vivida con fines reproductivos. Y fijaros, unir sexualidad con lo reproductivo puede ser otra de las trabas que nos ha impedido avanzar por esa idea de que en ocasiones lo reproductivo puede estar fuera o de primeras puede suponer una situación complicada con algunos casos de personas con parálisis cerebral. Pero vamos, nos quedamos con el modelo. Y os cuento esto porque sí que es curioso, pero cuando hacemos formación, en muchos casos, sobre todo en los cuestionarios de recogida de información, este modelo estrecho de la sexualidad o de los genitales, de los cortes o de los orgasmos, a día de hoy sigue estando muy presente en la sociedad en general y también en el ámbito de las personas con parálisis cerebral. De hecho, hay gente que no se siente convocada a las acciones formativas, tanto profesionales, voluntariado, familias, porque se les despierta esa idea pequeña y entienden de que, pues yo, ¿a qué voy a ir si mi hijo tiene tres años, mi hija es jovencito, si no tiene pareja, si tiene necesidades? Vamos a ver, si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, primera idea, ¿desde cuándo podemos disfrutar de la sexualidad? ¿Desde cuándo tenemos cuerpo? Desde que nacemos, incluso antes, ¿no? Y ese cuerpo nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Esto sí, lo que haremos para disfrutar de ese cuerpo, a veces a solas o a veces en compañía, será bien diferente cuando tenemos cinco años, quince años, veinticinco años o setenta y dos años. Porque los gustos, los intereses y las motivaciones van a ir cambiando con el paso del tiempo. ¿Se ha entendido un poquito por ahí la reflexión? Cuando empezamos a hacer formación y dentro de todo lo que, del estudio y la recogida de información, pues nos seguimos dando cuenta que todavía hay un tanto por ciento muy elevado de profesionales y voluntarios y familias que antes de las formaciones, estamos hablando del setenta y seis por ciento de la población, antes de hacer la formación, siguen viniendo con esa idea pequeña y estrecha de la sexualidad, ¿no? Lo cual cambia después de esas acciones formativas. Por aquí la confederación, una forma de resolverlo, acciones que se están poniendo y yo creo que se están resolviendo de una manera muy acertada, tiene que ver con formaciones dirigidas a profesionales de atención directa, pero algunas de las situaciones que todavía hay que ir mejorando e incorporando, también como alternativa y que salen los cursos habituales de formación, tiene que ver con no solamente implicar a los profesionales de atención directa o al voluntariado, sino también a los profesionales de atención no directa, profesionales que a lo mejor están prestando apoyo en el comedor, que están en los servicios de lavandería, que están en el transporte y hay veces que ven cosas, que ven situaciones, que hacen comentarios y a lo mejor merecería la pena también que todas las personas, en definitiva todos los agentes que giran en torno a los proyectos de vida de las personas con parálisis cerebral, tengan una formación básica en temas de sexualidad. Como comentaba también Sara, otra de las cuestiones importantes sobre la cual podemos trabajar, y yo creo que va a mejorar situaciones, es esa publicación que saldrá a final de año, donde se aclaran y se habla un poco desde qué marco y desde qué enfoque estamos trabajando. También este modelo estrecho de sexualidad hace que nos tengamos que replantear, incidir mucho en el enfoque de género. Todavía es muy patente de que situaciones y realidades visibilicen más la sexualidad, más de hombres, de varones, que de temas de mujeres. Ayer, por ejemplo, en el taller que comentábamos de sexualidad, donde participasteis algunos de vosotros y de vosotras, era una evidencia el hecho de la importancia de visibilizar, dar valor y empoderar a las mujeres con parálisis cerebral para que tengan presencia y también se visibilicen sus realidades. Más cuestiones, seguimos. Otra de las cuestiones que también comentábamos, otra de las cuestiones que salía muy presente en el estudio, es que hay entidades que están haciendo cosas, están poniendo en marcha acciones formativas, el 17% de las entidades que han participado en el estudio han puesto en marcha ciertas acciones que tienen que ver con la atención, educación y prestación de apoyos a la sexualidad. Lo curioso que nos encontrábamos es que hay entidades que, habiendo puesto en marcha acciones formativas o que tienen que ver con el abordaje de la sexualidad, ninguna de ellas, de las que han participado en el estudio, han proyectado las actuaciones que se están haciendo hacia el exterior. Es decir, hemos hecho cosas, pero tampoco le hemos dado mucha publicidad ni lo hemos visibilizado al exterior. Consideramos que esa parte de visibilizar, de compartir en las redes, de que se sepa el trabajo que se están haciendo en algunas entidades, es fundamental, ya que puede ayudar a que entidades que están arrancando y están empezando con pequeñas experiencias y pequeños pilotajes en el tema de la sexualidad, ayuden a que se animen y sobre todo a mejorar situaciones. Por otra parte, también con la campaña que está puesta en marcha y con los spots, también estamos viendo que eso es un impulso bastante importante y eso va a favorecer también el tema de la visibilidad. Con relación al tema de los conocimientos y de las formaciones, pues si bien es cierto, dentro de las formaciones se han pasado instrumentos previos a las acciones formativas y a posteriori. Hemos observado que la formación, tanto de profesionales, voluntariado, familias, incluso los propios talleres también que se desarrollan con hombres y con mujeres con parálisis cerebral, tienen un impacto importante. Quiere decir que si contrastamos los instrumentos de recogida de información sobre esa idea que hay, sobre ajustes que tienen que ver con la sexualidad, supone un impacto importante. La formación se está haciendo bien y, sobre todo, el impacto que están teniendo los agentes implicados está dejando huella. Aunque algunas de las cuestiones que nos planteábamos y recogíamos en el estudio es que hay un cambio actitudinal bastante importante en profesionales, en familias y en las propias personas con parálisis cerebral, pero todavía a día de hoy nos encontramos que se está dejando poca huella. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay un cambio de actitudes, tenemos que hacer un esfuerzo porque las entidades dejen por escrito cosas. Empezar a incorporar protocolos, instrumentos, ir dejando huella de lo caminado, de lo realizado ya, para que no de la sensación de que siempre estamos empezando desde el punto de partida. Sobre todo, también con la publicación de sexualidad y parálisis cerebral, una de las cuestiones de los objetivos que se plantea es que, de cara a las futuras incorporaciones que vayan entrando en nuestras entidades, profesionales nuevos, gente alumnado de prácticas, pues que cuando se incorporen ese documento forme parte de los planes de incorporación y recepción de estas nuevas profesionales con vistas a que al final forme parte de la filosofía del centro. Con relación a los talleres hacia personas con parálisis cerebral, pues la verdad que en los últimos años se ha aumentado principalmente hacia qué se ha centrado o quién han sido los y las destinatarias. Pues han sido adolescentes, jóvenes y sobre todo personas adultas con parálisis cerebral. Si bien es cierto, los destinatarios principales han sido personas con cierta autonomía. Quiere decir que todavía tenemos pendiente el cómo abordar situaciones con las personas con mayor necesidad de apoyos. Y en esos talleres y en esas situaciones que hemos ido generando, pues hemos visto que principalmente quien más papel tienen son los hombres y que tienen más participación, lideran más los talleres. Ahí vuelve a salir otra vez la importancia de la perspectiva de género, de empoderar a las mujeres y generar espacios donde podamos trabajar temáticas donde se las dé voz y puedan tomar las riendas y empoderarse. Si bien es cierto, otra de las cuestiones importantes en esos talleres es la incorporación de materiales, recursos adaptados para trabajar ciertas temáticas. Ayer en alguno de los talleres enseñamos alguno de esos materiales que facilitan sobre todo a aquellas personas que tienen esa dificultad en la extracción de pensamiento. Pero insistimos, creemos que todavía tenemos que seguir trabajando por llegar a todos los colectivos y no quedarnos únicamente con las personas con mayor autonomía. Uno de los retos importantes para seguir trabajando en el próximo año tiene que ver con las personas con grandes necesidades de apoyo. Que ahí, sobre todo ese modelo estrecho que decíamos, ha mirado más hacia las personas con mayor autonomía y ha dejado un poquito de lado a las personas con grandes necesidades de apoyo. Por ahí, ¿cómo se está resolviendo el tema? Pues también intentando hacer formaciones específicas, sobre todo para profesionales y entidades que trabajan con este perfil de personas con mayor necesidad de apoyo para grandes discapacidades. El planteamiento desde el trabajo del propio cuerpo, desde el trabajo de conciencia corporal, desde lo que es el enfoque de la estimulación multisensorial. Todavía hay muchas entidades que trabajan con estos perfiles y lo que son familias, profesionales y voluntariado, este no es uno de los temas priorizados. En el estudio sale que las familias de personas con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo, es un tema que habitualmente esté presente y únicamente se presenta cuando hay situaciones problemáticas. Alguna conducta, que algunas veces en vez de gestionarse en la intimidad pueda aparecer en escenarios públicos, pero queda por resolver el cómo las personas con grandes necesidades de apoyo, qué apoyo se les puede dar para que puedan disfrutar de su cuerpo. Por aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues la verdad que ahora mismo hay una parte que tiene que ver con los productos de apoyo, apoyos personales, que son apoyos que en este momento os contaremos. Estamos trabajando también con el Ministerio a través del CEAPAT, el Centro de Ayudas Técnicas, para igual que se incorporan otros productos de apoyo que faciliten la autonomía de las personas, pues también se incorporan dentro de ese catálogo de productos de apoyo, productos que tienen que ver con el disfrute del propio cuerpo para dar respuesta a las demandas de las personas con grandes limitaciones a nivel motórico funcional. Estamos ahí y lo vamos a conseguir, estamos en la puerta y al final conseguiremos que estos productos de apoyo faciliten el que las propias personas puedan disfrutar de su cuerpo sin necesidad de tener espectadores, sin necesidad de otras personas que tengan que prestar ese apoyo de tal manera que facilitemos y favorezcamos la autonomía. Adaptadores, estimuladores, masajeadores, no todo tiene que ir central en los genitales, sino en el disfrute corporal. Y por ahí la verdad que yo creo que es un tema muy bonito sobre el cual estamos trabajando y eso va a aportar también mucha mejora en la calidad de vida de las personas con grandes necesidades de apoyo. Otra de las temáticas, bueno aquí no me voy a tampoco parar mucho porque ya comentabais antes y saldrán temas, el tema de la intimidad, el tema de la intimidad hay que darle vueltas. Este año el trabajo que se ha estado realizando en los centros han puesto de manifiesto muchas situaciones que son mejorables en los centros, situaciones que desde la visión de los profesionales nos llamaba mucho la atención, era algo que queríamos visibilizar, hay profesionales que son conscientes de que hay cosas que se pueden mejorar, hay cuestiones que tienen que ver con las actitudes como profesionales, el cómo accedemos, los comentarios que algunas veces sin darnos cuenta hacemos delante del cuerpo desnudo de las personas, si cerramos o no la puerta. Ese tema de actitudinal es muy importante, trabajarlo con los profesionales, con las familias, porque nos consta y de hecho en las acciones formativas vemos que hay cosas que se siguen haciendo regular, vamos a decir que regular, que son mejorables, que con el trabajo de actitudes mejoran situaciones, pero también hay otra realidad que se pone muy de manifiesto en los profesionales y es que ciertas rutinas, cierta planificación diaria en el día a día hace que los tiempos de ajuste a la hora de desarrollar ciertos programas que vienen por calendario, pues hace que a lo mejor no podamos dedicar la atención para mejorar situaciones. También hay un llamamiento ahí de los profesionales de atención directa en quizás podamos flexibilizar un poco los márgenes de tiempos y que dedicamos a temas tan importantes como es el tema del autocuidado, del aseo personal, del vestido, para dotar de tiempos y que las propias personas al final favorezcamos la autonomía. Esto va directamente relacionado con el tema de la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, por aquí cuestiones básicas que nos parecen fundamentales y que nos hacen la necesidad de repensar situaciones. Aspectos tan importantes como la imagen corporal. Aquí todas las personas, hoy nos hemos venido vestidas y peinadas, nos habremos pegado más o menos con el armario, pero al final hemos decidido venir así porque en definitiva nuestra imagen es como nos gusta que nos vea la gente, es nuestra proyección de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad. Cuestiones que nos parecen básicas, hay veces que saltamos por alto, que nos escapan con las personas con parálisis cerebral a los cuales se les elige la ropa, a lo mejor no se les da los márgenes para que ellos y ellas lo elijan. Es más, lo que nos llama también mucho la curiosidad es que cuestiones tan básicas como antes de salir de casa y mirarte al espejo para ver cómo te va a ver el resto de la gente son hábitos que no están incorporados en el día a día de las personas con parálisis cerebral. Y esto nos debiera de hacer replantear situaciones. Más cositas por aquí con relación a las familias. Sé que me queda un minutito. Con relación a las familias. El reto con las familias, decir que las formaciones con familias, los escenarios y los espacios en los que se está participando con las familias son espacios de crecimiento donde en ocasiones las familias vienen con sus angustias, con sus preocupaciones. Las familias hay veces que no se sienten convocados o quizás sea algo importante sobre lo cual tengamos que trabajar. Que cuando se hace una convocatoria de familias tengamos que utilizar las maneras, las palabras para que las máximas familias se sientan convocadas. Porque la experiencia nos dice que cuando al final las familias vienen a las charlas salen más contentas de lo que han entrado. Porque se han quitado miedos. Porque hemos conseguido contarles en qué consiste nuestro modelo de hacer educación sexual. Pero todavía sigue siendo una dificultad el que haya familias que vengan a las charlas. Los que vienen y las que vienen se van más contentos y contentos. Con dudas resueltas. Sobre todo menos miedos. Pero todavía nos falta por llegar a mucha gente. Antes comentaba también Sara. Quizás una de las cuestiones sobre todos los focos de familias pudiera ser las familias con personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo. Que todavía les cuesta venirse o sentirse convocados y convocadas a estas charlas. Pero también las familias que tienen niños y niñas con parálisis cerebral de edades tempranas. Que el tema de la sexualidad todavía y creemos que trabajar desde edades tempranas evitaría situaciones futuras de angustias, de problemática. Y por ahí tiene que ser uno de los grandes retos de cara al año que viene. En trabajar con esas familias y sobre todo desde ese contexto. Para finalizar no me quiero ya alargar mucho. Pero principalmente y un poco en la línea que os hemos dicho. Yo me quiero marchar sin contar en una breve tres pinceladas en qué consiste eso de la educación sexual. Cuando hablamos de hacer educación sexual, los sexólogos y las sexólogas desde este enfoque sexológico pues en definitiva habla de tres registros. Del cómo somos, del cómo nos vivimos y cómo nos expresamos. Y desde ese modelo amplio, desde cómo somos, cómo nos vivimos y cómo nos expresamos, desde ahí salen los grandes objetivos de la educación sexual. Que en definitiva es que niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres, personas adultas con parálisis cerebral aprendamos a conocernos, a conocernos más. Quiere decir saber cómo somos hombres y mujeres desde modelos diversos. Hay muchas maneras de construirse como hombres y como mujeres. Cuanto más amplios sean esos modelos va a ser más fácil aceptarnos el querernos tal y como somos. Y que aprendamos a expresar nuestra sexualidad de una forma satisfactoria. Y satisfactoria es decidiendo hacer cosas que verdaderamente nos apetecen, pero que también seamos felices no haciendo cosas que no nos apetezcan. Que no nos dejemos arrastrar por lo que se supone que todo el mundo hace o le debiera de gustar. Y desde esos objetivos es desde el marco del cual estamos trabajando. Por último, contaros, hemos dicho mucho y en el documento vais a leer atender, educar y prestar apoyo. ¿Por qué decimos esas tres palabras? El atender tiene que ver con que no se nos puede olvidar que al final las personas protagonistas tienen que ser las propias personas con parálisis cerebral. Tienen que ser dueños de sus proyectos vitales. Hay veces que caemos en los errores de decir, yo como llevo aquí 15 años en esta entidad, a este chico o a esta chica ya la conozco, sé lo que le gusta, sé lo que le motiva. Pero es que los intereses, las motivaciones en todas las personas y también en las personas con parálisis cerebral van a ir cambiando con el paso del tiempo. Nos tenemos que hacer, sobre todo acercar a las realidades vividas por las personas que van a ser cambiantes como en el resto de personas. Educar tiene que ver con los grandes objetivos, conocerse, aceptarse la satisfacción. Y el prestar apoyos es dar respuesta a situaciones concretas de personas concretas. Si hay personas que por sus limitaciones motor y cofuncionales no pueden disfrutar de su cuerpo, pues veremos qué tipo de apoyo. Y dentro de los apoyos, pues habrá apoyos tecnológicos, como pueden ser los productos de apoyo, que son estimuladores, masajeadores, que me ayuden a disfrutar de mi cuerpo. Hay otro tipo de apoyos, como pueden ser los acompañamientos, como puede ser el tema de la asistencia. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con apoyos humanos, que a día de hoy en la sociedad en general no están resueltos. Como tal, no están protocolizados, no están reconocidos esas figuras. Yo creo que ahí también tenemos que hacer un esfuerzo, porque cuando contemos los recursos que hay y los apoyos que existan, decir verdades y también contar a las propias personas cómo está la situación en España sin generar el hecho de poner los dientes largos a la gente, porque hay ciertas cuestiones que algunas veces pueden generar expectativas poco ajustadas a la realidad. Y bueno, yo no me quiero enredar más porque ya me he pasado de tiempo, pero un poquito quería transmitiros estas ideas. En ese documento marco que se os va a mandar desde Confederación, ahí lo tenéis mucho más detallado, tenéis los datos del estudio. Y bueno, sin más, pues un placer y espero que os haya gustado un poquito la exposición. Muchas gracias Natalia. Pues vamos a dar comienzo a la mesa coloquio. En primer lugar tenemos con nosotros a Gaspar Pablo Tomás. Gaspar es sexólogo y además conoce muy bien la realidad de los aspaces, porque es fisioterapeuta en una entidad aspace que es AP Calicante. Muchas gracias por querer compartir hoy la mesa con nosotros y con nosotras. En la mesa va a participar Mari Carmen, que es una mujer que asiste al centro de AP Calicante. Mercedes, que es una familiar que queremos tener la visión de la familiar y es hermana de Mari Carmen. Tenemos a Conchi, que es la directora gerente de AP Amigo. Por aquí tenemos a Pablo, que es profesional de Aspace Castellón. Juanma, que nos acompaña desde Sevilla. Y Rocío, que también es de Aspace Sevilla, que va a dar apoyo a Juanma. Bueno, pues yo no os quito más la palabra y cuando quieras Gaspar. Vamos a poner en primer lugar la primera intervención de Mari Carmen, que es un vídeo. Vamos a presentarlo. Ah, vale. Claro, voy a contar. Bueno, la mesa, pues ya te digo, iremos planteando algunas preguntas que les enviamos a la gente que estamos aquí y casi que un poco en orden y empezando por la gente de Alicante. Mari Carmen y Merce iremos respondiendo ahí en dos minutitos a cada pregunta. Partimos de una estructura un poco ahí ordenada, porque los tiempos van ajustados, pero bueno, luego iremos interviniendo y compartiendo. Y sí, la primera pregunta os la leo exactamente. Os la leería, si la tuviera por aquí, pero tiene que ver con... Dicemos, cuando hablamos de la sexualidad de las personas con parálisis cerebral, ¿qué se te pasa por la cabeza? Y bueno, Mari, reflexionábamos estos días en Alicante. María, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza cuando piensas en sexo, en sexualidad? Y hablamos de tu relación de pareja que tienes con José, ¿no? Ella tiene una relación, ya me pierdo con los años, de... Diez, siete, ocho, nueve, diez. Y me mola que me lo diga ella, diez años, que me gusta verla decir que lleva diez años de relación con José. Y bueno, yo en mi trayectoria de soy fisiólogo, sexólogo, como estamos en la misma entidad, empezamos a trabajar juntos, casi que venimos en PAC. Y bueno, Mari, un poco como no se comunica verbalmente, pensamos, nos parecía, grabamos un pequeño vídeo donde tú querías, Mari, que José estuviera muy presente en esta mesa. Yo creo que has venido por tu condición de mujer, que está bien, pero siempre todo lo haces con José, lo piensas con José. Ya digo, hemos resumido en un vídeo de esos dos minutos y dos y pico que tenías de tiempo para... En el que contamos el trabajo que estamos haciendo y lo que te pasa por la cabeza cuando piensas en sexualidad, pues vemos en el vídeo. La educación sexual propone un viaje en la manera de entender el sexo. Avanzar hacia modelos más anchos y plurales. ¿Por qué queríais que estaba mal reclamar vuestra intimidad? Por la silla, por la parálisis cerebral. O sea, no es que nadie os dijese que estaba mal, pero como nadie os hablábamos ni os dábamos apoyos para eso, creíais que era algo malo. Cuando empezamos, me dijisteis que lo que queríais era practicar un coito. ¿Os imaginabais otras maneras de quereros? ¿Tú te has imaginado una postura? Esto os apetecería probarlo a los dos. Cada pareja ha de crear su propia manera de disfrutar. Con su manera de hacer, sentar y de sentirse. Dime a hacer. Dime a hacer. Lo ha de manera. No mires a otro lado. Mientras estábamos trabajando en ese viaje sexológico, nos invitan desde Confederación Aspace a viajar a Madrid para colaborar, precisamente, en la campaña publicitaria sobre el derecho a la sexualidad. Respetame, el sexo es un regalo. Es la habitación 2410. Es una habitación con cama de matrimonio muy grave. ¿Ha sido incluso mejor de lo que esperabais? ¿Tu madre te ha apoyado desde el principio? ¿Y le das mucho valor a eso? ¿Qué información teníais sobre el placer, los cuerpos, el crítoris, los orgasmos? ¿Teníais mucha? ¿Regular? ¿Poca? ¿O muy poca? ¿Muy poca? ¿Y es importante tener información? Del 1 al 10. ¿Qué valor le das a poder tener intimidad con José? Un 1, 2, 8, 9, 10... O sea, lo ves importantísimo. ¿Vais a seguir peleando y reclamando apoyos para la intimidad? ¡Gracias! 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 Es hora de ser coherentes y valientes. De romper silencios, de mirar al frente y avanzar. ¡Sexo! Pues Merce, hermana, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza cuando piensas en la sexualidad? Bueno, a día de hoy lo veo maravilloso porque la veo muy feliz, pero como familiar al principio nos costó un poco el aceptarlo, no porque tuviera pareja, sino por la superprotección que sueles darle. ¿No? Piensas que con el amor que le dan los familiares y con todo lo que tiene, no tiene la necesidad o nunca ella lo había pedido. Hasta que de repente encontró a José y ella empezó a sentirse muy feliz. Nos pedía el poder llevarla a estar con él y entonces nos costó el adaptarnos a esta nueva situación. De hecho, yo al principio tuve un poco de miedo y le dije que yo no iba a participar en esta aventura y mis hermanos sí que le ayudaron. Estuvieron con ella, le llevaban y tal. Y al final, viéndola que ella estaba tan entusiasmada y me contaba cosas y tal, acudí a un taller en el cual estabas dando tú en el colegio APCA y cambió mi modo de ver esta situación, esta nueva situación para ella. Y a partir de ahí ha sido una larga aventura. Sabes que peleamos mucho, intentamos que esté el mayor tiempo posible con su pareja, con voluntarios que les propicien espacios donde puedan estar ellos y convivir sus momentos. Y bueno, es un largo proceso todavía porque la mentalidad hay que cambiarla, sobre todo en las familias, y pelear y apostar mucho por ellos. Creo que nada. Aplausos. ¿Qué se me pasa a mí por la cabeza? Bueno, antes de decir que se me pasa a mí por la cabeza, decir que ya el hecho de que hoy estemos aquí todos en una mesa, en un congreso nacional, hablando de sexualidad, es la leche. Y además, Mari Carmen nos haya mostrado su intimidad así abierta y explícitamente. En este vídeo me parece que gracias, Mari Carmen, es lo menos que podemos hacer, agradecerte lo que nos lo cuentes y que veamos que es una realidad y que es posible. Y luego a tu hermana, porque es cierto. Este tema nos da miedo a todos, muchísimo miedo y a las familias bastante más. Y entonces el hecho de que lo pongamos sobre la mesa, creo que ya estamos en el camino. ¿Y qué pensamos o qué pienso yo? Creo que estoy aquí invitada por eso de que soy profesional del área de la gestión y la administración y como que parece que las personas de atención directa, los profesionales, están más en contacto en el día a día y conoce más las necesidades de las mujeres y no de los hombres y mujeres de Gaspar. Los míos son mujeres y hombres. Vamos a seguir empoderando a las mujeres, que decía Natalia. Creo que la parte de la gestión y la gerencia que tenemos que estar también ahí. Creo que si no estamos nosotros y si no es un pensamiento de centro y una filosofía de centro, poco podemos avanzar. Y voy a la pregunta que me estoy perdiendo. ¿Qué pienso que lo tienen jodido hablando mal? Quiero decir, aún hoy, si pensamos en nuestros adolescentes, tenemos un montón de miedos en las familias para tratar con ellos el tema de la sexualidad. Si pasamos de nuestros adolescentes a las personas con pánico cerebral, nos entra directamente el pánico. Entonces, creo que el hecho de que hoy estemos hablando de ello y nos enfrentemos y que las personas con parálisis cerebral sepan que puedan demandarlo, ya es un avance grandísimo. Tenemos mucho camino por delante, pero creo que estamos en el camino. Creo que el hecho de ponerlo sobre la mesa nos va a ayudar a todos. Es un proyecto, a compartir este proyecto que no podemos hacer solos, ni los responsables de las entidades, ni los profesionales, ni los usuarios, ni las familias. Creo que este sí que es un proyecto que nos implica a todos y en el que tenemos que seguir trabajando como entidades, como profesionales y como familias. No me extiendo más. Creo que no estoy pasando. En total son 62 intervenciones. Si aplaudís después de cada una, que está bien, porque nos motiva. Pero está bien. Pablo de Castellón, ¿qué se pasa por la cabeza? Buenos días a todos. Trasladaros sobre todo la reflexión que habíamos traído, bueno, que habíamos trabajado en nuestra entidad, ya que pensábamos la cantidad de años que han tenido que pasar para que nosotros nos decidamos a trabajar el área de la sexualidad en nuestro centro. Es decir, durante muchos, muchos años, dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras programaciones, el área de la sexualidad ha pasado totalmente desapercibida. Ahora, por suerte, llevamos prácticamente dos años trabajando en esta área y pensamos que el punto de inflexión para poder trabajar y concienciarnos de la importancia de esta área ha venido dado por la importancia que ha adquirido el Grupo de Ciudadanía Activa dentro del funcionamiento de nuestra entidad. Estamos iniciándonos de alguna manera, entendemos que es un proceso de aprendizaje nuevo para todos y pensamos que lo más complicado y lo más difícil ya está hecho, que era el empezar, el iniciar este camino. Realmente es una maravilla poder encontrarnos hoy aquí, pues, hablando tranquilamente y libremente sobre la sexualidad, pues, de las personas con las que trabajamos día a día. Bueno, también, la sexualidad es que son las personas con optimismo de la sexualidad. y que no, aunque no, la sexualidad, no es así, porque hay un día que no se puede ver con la sexualidad. Y que no, aunque no, la gente está tratando de ser un día, no es así. Y que no, aunque no, la gente está tratando de ser un día, no es así. que va a tener la actitud ya, no necesitas tener barrera, como es el caso de la pandemia que mi compañero le pasa. A ver, Juanma dice y quiere que quede claro que las personas viven la sexualidad de manera diferente, tengan o no discapacidad, que se puede hacer con o sin pareja, a diferencia de lo que la sociedad te vende y que la mayoría de los compañeros de su centro, precisamente, pues no viven las sexualidades de la pareja. A mi lado, en el caso de la persona, he tenido la actitud como cariño y amor desde la pareja. He tenido la actitud de poder jugar, porque actualmente tengo una pareja sin discapacidad. Pero si todos tuviesen, para así serán lo que me gustaría por la pareja, sería una de las personas para que yo ofrecíe el apoyo necesario. Juanma comenta que, en su caso personal, él entiende las sexualidades del cariño y el amor en la pareja. En este caso, ha tenido la suerte de lograr que no le ha sido fácil una pareja, y en este caso su pareja no tiene discapacidad, pero sí que tiene claro que si tuviese discapacidad, que lo que ve es que necesitarían apoyo de una tercera persona, muestra el tema de los apoyos. Bueno, pues la siguiente pregunta la leyes. ¿Cómo podemos atender y prestar apoyo a las sexualidades de los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres con parálisis cerebral, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan? Y ahí, Mari, me gustaría comentar contigo, contar, que yo sin saberlo, tú con José decidisteis escribir una carta, por ejemplo, ¿no? Reclamando, reclamando a apoyos. En este caso, como estábamos en el taller trabajando, y yo pues había estudiado esto de la sensología, queríais trabajar en sesiones conmigo, en asesoramiento. Bueno, me acorralasteis en el baño un día. Esto es real. Yo iba a salir del baño y no podía salir hasta que concertamos una cita para empezar a trabajar. Pero luego, claro, os disteis cuenta de que hacían falta apoyo, recursos, escribieron una carta, Confederación, Federación Valenciana, y al final conseguisteis, ¿no? Yo ahí, al margen, un poco de ayuda para tener un espacio en el que poder trabajar juntos, ¿no? Y en el que poder daros algún apoyo para construiros como pareja, para construir vuestra intimidad. ¿Eso se os ocurrió así a José y a ti? ¿Por qué se os ocurrió? Y ahora estáis en ese proceso de nuevo. Mira, la gente dijo, eh, que necesito, ¿no? Necesitamos, yo creo que a las parejas es importante que os prestemos apoyo para construir vuestra intimidad. Yo creo que esa, bueno, que tuvo mucho valor lo que hicisteis y que enhorabuena, que a ver si podemos seguir trabajando, que vamos a seguir más, sí o sí. Merce, ¿tú cómo crees que desde las familias…? Bueno, las familias… se necesita mucho trabajo con las familias a nivel de cambiar un poco la mentalidad, ¿vale? Porque a veces las mayores trabas que ellos tienen las tienen con nosotros, por los temores que tenemos a que ellos puedan sufrir con esto. Yo creo que se necesitan muchos talleres como los que tú haces de sexología para poder orientar y formar a las familias. Y, individualmente, primero las familias y luego talleres con ellos, en los cuales los padres puedan llegar a comprender, los padres, hermanos, tíos… Puedan llegar a comprender la necesidad que ellos tienen de ese afecto y ese amor hacia otra persona. Y desde los centros, pues poder darles zonas donde puedan impartir estas clases, ayudas a terceras personas, voluntarios… No sé cómo se podría orientar. Pero, sobre todo, el trabajar mucho, mucho con las familias. Bueno, yo primero con la información tan importante para que ellos sepan que pueden pedir y reclamar y demandar que tienen derecho, que es un derecho legítimo, que es sano, que no es malo, ¿no? Entonces, primero que todos tengamos, también los profesionales, esa información y esa formación de que esto es igual que yo puedo pedir ir a la hidroterapia porque me viene muy bien, pues también es un derecho y lo puedo pedir o puedo solicitar esa ayuda. Primero eso y luego, después, apoyando cada necesidad de manera individual, ¿no? A veces los tendremos que prestarles apoyos, pues para pactar con la familia cómo y por qué y explicar y negociar con la familia, que eso nos pasa muchas veces en las entidades, ¿no? Los chicos tienen una relación o otro tipo de necesidad y te piden ya, pero ahí es cuando ya piden, que está guay, que ya es un paso más adelante, pues que hables con su familia, que pactes, que le echas una mano, que tienen una pareja y no saben cómo van a llevarlo, ¿no? Pues desde pactar con la familia, a veces a pactar con los profesionales y negociar con los profesionales, adentro de las entidades tener profesionales también muy formados e informados, que estén muy atentos y que detecten qué necesidades tienen nuestros chicos porque algunos nos las podrán contar, pero otros no. Entonces, tenemos que estar muy atentos a percibir, igual que percibimos hoy tiene un día malo, parece que está más triste, igual el psicólogo debería echar una mano y vas a hablar con el psicólogo y le dices, oye, estate atento, que no, pues lo mismo, ¿no? Deberíamos estar atentos a percibir si notamos, bueno, muestras o inquietudes o que parece que tengan que ver con esto y debemos tener atención. Yo creo que la figura es el psicólogo antes o después va a tener que incorporarse a nuestras organizaciones. Es un profesional más que, por lo menos, no sé si todos los días, pero desde luego con el que vamos a tener que contar porque no estamos formados para esto y no vamos a necesitar ese apoyo. Y luego, por supuesto, podemos prestarle apoyos y muchos en la parte espacial de tener espacios y lugares y luego, sobre todo, en la parte de que sean ellos mismos los que, como personas, como hombres y mujeres, pues crean y demanden las necesidades que tienen esta línea, esos famosos protocolos de intimidad. A veces los hacemos los profesionales, pero es como vamos a hacer nosotros un protocolo de intimidad, de quién serán las mismas personas las que tendrán que hacer su protocolo de intimidad y devolvernos a los profesionales. Queremos que nuestra intimidad se trabaje o se acerque, os acerquéis a nuestro cuerpo de esta manera o de esta otra, ¿no? Pues yo creo que con esas vías, ¿no? Con el apoyo individual, porque cada persona, también la persona comparecida, tiene unas necesidades en la parte afectivo-sensual diferente. Entonces, por supuesto, respetando esa individualidad, estando muy atentos y luego acompañándolos a ellos y a sus familias para que puedan desarrollarla. Yo pienso que es muy importante que todas las partes implicadas en este proceso de aprendizaje nuevo, para nosotros, en nuestro caso, en nuestra entidad, es importante que tengan claro y que entiendan y que compartan lo que significa la sexualidad. Es decir, que cada uno no piense una cosa cuando hablamos de sexualidad, que ha explicado muy bien antes Natalia, sino que todos tengamos claro el camino hacia el que queremos ir, independientemente de que cada uno luego elija pueda irse por un lado o irse por otro lado, ¿vale? Entonces, a nosotros, personalmente, nos ha ido muy bien el crear espacios en el que la gente pueda expresar, pueda escuchar, pueda formarse, pueda educarse, incluso reeducarse en el tema de la sexualidad. Nosotros llevamos dos años y esta primera etapa nos está permitiendo empezar a atender necesidades generales a nivel de funcionamiento de organización de la entidad y atender, sobre todo, necesidades a nivel personal. Estamos empezando, pero creo que lo más importante lo hemos trabajado y hemos involucrado en toda esta parte a la familia, a las personas con pálisis cerebral y a los profesionales que durante mucho tiempo nos han impedido el pensamiento de qué difícil es esto, no sé cómo lo conseguiremos y durante muchos años pues lo hemos ido dejando pasar, dejando pasar, pero bueno, ya esto, por suerte, ha cambiado a mejor. Bueno, pues yo creo que... Bueno. 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 Lo que tenemos que ver. a todos, a todos. Y hemos de afirma. Y que le hará, como le damos, hará etcétera. Si vienes unir y poner a todos. 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 Juanma comenta en esta pregunta que le resulta interesante resaltar la educación sexual desde edades tempranas en niños y familias. La importancia que eso tiene para romper todos esos mitos que él como persona adulta ha vivido y que, bueno, le ha sido muy difícil poder lograr lo que hasta ahora tiene. Y de alguna manera pues empezó a hablar con normalidad. Y de alguna forma también reclama pues que, bueno, que eso se entienda ya como derecho de las personas. a todos. A todos. A todos. A todos. A todos. Ahora ya estamos más avanzados y piensa que eso es positivo. A todos. A todos. Aplausos. Pues genial. Me fascina todo lo que vais contando. Yo escucho contigo, Juanma. Por mí de que, claro, la educación sexual debería empezar cuanto antes mejor y si no, dentro de 20 años haremos un congreso parecido con la gente que ahora está en las escuelas para contarle lo mismo. No tendría ningún sentido. La idea me parece fascinante, Conchi, en cuanto a que la figura de la sexología, si no tenemos sexólogos y sexólogas en las entidades, es muy difícil atender este ámbito. Y yo sí que recojo un poco… Todo el rato me viene a la cabeza esto que ya venimos comentando, que quienes estáis aquí, la mayoría participáis en la red de ciudadanía. Soy la gente de las entidades que tenéis capacidad de expresar a nivel verbal, que tenéis la posibilidad de venir a estos encuentros, pero la mayoría de la gente de nuestros espacios, o al menos en Alicante, es gente que aprende de otra manera, se expresa de otra manera, que tiene el mismo derecho que cualquiera de las personas que estamos aquí a conocer sobre su cuerpo, pero que no aprenden en este tipo de espacios, sino aprenden en su entorno más cercano, en el día a día, en cómo les acompañamos cada día. Yo creo que continuamente tenemos que hacer la traducción de que lo que estamos hablando aquí, luego hay que contárselo o transmitírselo a estas personas de la manera en la que lo entienden, que es en su entorno muy cercano. Claro que tenemos que hacer talleres en Merce, donde yo creo que nos cambian las ideas, y Mar y no hablamos de cómo son los cuerpos, cómo funcionan, que es fundamental que lo sepáis, pero a estas otras personas hay que transmitirles de alguna manera lo mismo, darles las oportunidades de que conozcan mejor sus cuerpos. Natalia hablaba de los espacios de estimulación multisensorial o del día a día, siempre contamos aquello de qué pasa con las personas que usan pañal o absorbente 24 horas al día, 7 a la semana, 365 al año hasta en Nochevieja, digo yo. De esa manera es difícil conocer bien el cuerpo y conocer bien los órganos genitales, tener una buena percepción. Entonces, pequeñas cosas que nos salen en las formaciones, que hablábamos en Castellón, que hablábamos en APAN, que la gente reflexionamos. Ofrecer espacios sin pañal para estas personas, por ejemplo, es tan coherente y tan sencillo, simplemente con el objeto de que, bueno, perciban su cuerpo, lo conozcan de otra manera. Os cuento este detalle porque son pequeñas cosas que yo creo que tenemos que traducir luego cuando vayamos a nuestras entidades. Lo que estamos hablando aquí, las realidades de pareja, Mar y están ahí y hay que atenderlas. Hay personas que, del mismo modo, tienen que conocer su cuerpo, poder expresarse, disfrutarlo con satisfacción, pero lo hacen de otra manera. Pues que hagamos continuamente esa traducción y no nos olvidemos de estas personas. Y la tercera pregunta, dice la ley, dice… ¿Consideras que los hombres y mujeres con parálisis cerebral disponen de espacios de intimidad, tanto en el entorno familiar como en la entidad? Mari, ¿cuánto os ha costado, os está contestando, poder disfrutar de algún espacio de intimidad, es costoso? Mucho. Claro, yo siempre… Hay que programar todo mucho, hay que trabajarlo, hay que… Si hacen falta apoyos, hay que quedar con personas, pero decías antes en el vídeo, merece la pena el esfuerzo y lo vais a seguir trabajando. Sí, ¿verdad? En esa línea estamos. Y lo que hacemos. ¿Berce, tú qué piensas de…? A ver, yo pienso que, como esto es una cosa tan novedosa para los centros, que aunque la sexualidad siempre ha estado en todo ser humano, y al ser tan novedoso, los centros no están preparados para acoger esta demanda que tienen ellos. Entonces, necesitarían fomentar espacios especialmente para ellos en el cual no necesariamente tengan que estar desnudos, simplemente puedan tocarse la mano o darse un beso, o simplemente estar mirándose, que ellos no los tienen. Son espacios comunes, como comedores o tal, o si cabe la posibilidad de que hay una sala vacía en ese momento, pues ahí están. Entonces, eso sí sería una gran demanda hacia los centros, el que pudieran establecer centros, o sea, habitaciones o espacios para ellos, o si quieren compartir sus momentos con otra pareja, no necesariamente ellos solos. Entonces, yo creo que por esa línea hay que trabajar mucho y demandar a profesionales que les ayuden. No sé, ¿tú quieres decir algo más? No, creo que es la línea básicamente de… porque la mayoría de ellos están en centros. En casa normalmente no tienes, por la situación de ellos de la silla de ruedas, no tienes un espacio súper amplio para poder acomodarles o… Entonces, eso hay que trabajarlo, trabajarlo mucho. ¿Cómo organizamos eso, Conchi? Bueno, tenemos espacios. A ver, yo estaba pensando ahora cuando os oía a los dos, que desde luego en nuestras entidades que siempre, como vamos muy apretados de espacios, como que necesitamos y compartimos los espacios para una cosa y para otra, desde luego seguro que en nuestra cabeza no está, hay que dejar un espacio para este tema. Yo creo que aún hoy, con el tema sobre la mesa, no está eso. ¿Qué estamos usando o los que ya empezamos a tener espacios? Bueno, pues a tal hora, en tal sitio, ahí podría ser, ¿no? Todo esto te escuchaba y digo, programado y organizado por los demás. ¡Qué frío, ¿no? Suena. Dice, necesito mi momento de intimidad, pero dependo de que tú me lo programes, me pongas una hora y me digas qué sitio. Uf, es un poco triste, ¿no? Entonces, creo que primero tiene que pasar a nuestras cabezas que ese es otro espacio. Igual que está la sala de fisioterapia, pues tendremos que tener una sala, no sé, de confort o como le queramos llamar, pero que tiene que haber un espacio físico real que no sea compartido con 25 actividades más para que yo, si tengo una necesidad de estar con mi pareja o de estar un rato solo, pues me pueda ir allí, ¿no? Porque, si no, me parece que lo estamos relegando y no le vamos a dar el valor. No está, desde luego, en nuestras cabezas, a lo mejor en alguna de las vuestras sí. En las nuestras no está. Cuando diseñamos un centro y pensamos en qué espacios, yo creo que todavía hoy no pensamos en un espacio de este tipo y habrá que empezar a pensarlo, ¿no? Cuando creamos centros nuevos y en los centros que ya tenemos, pues habrá que buscar ese espacio donde se pueda ir sin necesidad de pedir permiso, de acordar un horario, etcétera, etcétera. Y luego las familias. Bueno, pues si nosotros no lo hacemos, que lo tenemos así gestionado de estas maneras, en las familias que prácticamente a los chicos no los dejamos solos nunca por sí, ¿no? Que parece que tenemos que estar siempre acompañándolos, a ver si van a necesitar algo, pues yo creo que tampoco se plantea, ¿no? Si no es una demanda abierta por las personas, no está todavía hoy esto. Tenemos que trabajarlo mucho. Yo voy a ser un poco bicho, me voy a colar aquí, porque yo digo, yo creo que he aprendido mucho y, por ejemplo, contigo, Mario y con José, he aprendido un montón y creo que la sociedad en general tenemos mucho que aprender de cómo construyen, cómo vivís vuestra intimidad. Y este tema de, por ejemplo, decimos que, en principio, qué rollo, ¿no? Tener que programar la intimidad, tener que trabajar, el trabajo nuestro es, ¿qué te apetece hacer con él, Mari? ¿Mari qué te apetece hacer con José? ¿Os apetece a los dos? ¿Lo programamos? ¿Hacemos un picto para que luego hace falta programar todo? Parece un poco de rollo, pero pruébenlo en casa. Útense en casa con su pareja, la tiene, no a solas, y hablar de lo que os gustaría que os hicieran, hacer, programarlo, quedar un día. Y yo, durante todo ese proceso, digo, pues, esto es fascinante. O sea, las sesiones son fascinantes para mí, yo creo que para ti, Mari, y para José, yo creo que el modelo este de sexualidad o de erótica, que tiene que ver con la magia que surge ahora, igual es un poco que no lo hemos creído, pero hay sensaciones que tenemos mucho que aprender de cómo construir vuestra intimidad, la gente que tenéis más necesidades de apoyo. Y ahí lo dejo y te pregunto a ti, Pablo. Vale. Yo pienso, bueno, que los espacios de intimidad son muy mejorables, sobre todo en nuestra entidad, sobre todo, ¿vale? Y cuando empezamos a trabajar el área de la sexualidad, empezamos a trabajar al principio sobre estos espacios de intimidad. O sea, que no es, perdonad, dedicamos mucho tiempo, es decir, dejamos de hacer las actividades normales que hacíamos por las mañanas y dedicamos mucho tiempo a analizar estos espacios de intimidad, a analizar lo que son los baños, lo que son las habitaciones, lo que son los talleres en los que trabajamos, y en esos talleres también se hacen asio personal en ciertos momentos del día, y sobre todo encontrar espacios en los que, bueno, como estamos comentando ahora, en algún momento del día alguna persona te solicitaba tener un espacio para él solo, pero sin hora, que es lo que estaba comentando muy bien ahora Gaspar. Entonces, nos juntamos, estuvimos, se hicieron muchísimas propuestas, propuestas de todo tipo, desde mover tabiques hasta simplemente poner unas cortinas que separaran las dos camas que hay en una habitación. Y se fueron analizando estas propuestas. Entonces, el equipo de Ciudadanía Activa asumió el papel de coordinar y de alguna manera supervisar que todas estas propuestas, y que más tarde se fueron priorizando, se fueran llevando a cabo, pero siempre respetando lo que es el funcionamiento normal de nuestra entidad, es decir, que son las personas que vienen allí las que llevan el ritmo de todo este cambio. Por ejemplo, os digo un ejemplo simplemente que las habitaciones que tenemos en la residencia las comparten dos personas. Decidieron ponerse cortinas, pero no todo el mundo quería la misma cortina, ni todo el mundo quería que la cortina funcionara de una manera. Entonces, los del Leroy Merlin nos conocen ya, porque hemos ido tantísimas veces a ver diferentes modelos de cortina, rieles, no sé cuántos, pero siempre cuando hablaba de respetar nuestro tiempo me refería a esto. Es decir, nosotros damos el apoyo, pero son ellos los que van, de alguna manera, gestionando todo este cambio. Y estamos en ello. Es decir, hemos adelantado muchas cosas, pero aún nos quedan muchas otras cosas por hacer. Térenme los baños. Qué importante. Gracias. Juanma afirma que en general las personas con parísis cerebral y con grandes necesidades de apoyo considera que disponen de muy pocos espacios de intimidad. Asixto de la mesa del la vida, Green va aardecuado. En el que keine las personas con parísis cerebral, y con todos mis atrosos de atención. Nuestra sea mayor para que se pongan enformation a la familia. Y, a quién desde hace años достаточно bastante de la familia. Y, a su familia. Y, a su familia. Dice que aún así las personas que tienen un poco más de autonomía dentro del colectivo, pues sí que gozan un poco más de intimidad porque ellos mismos la buscan. Y no hay ni de la población que me gustaba de menos de pocos de estudiantes. Ya que las clases, ¿por qué no no les son? ¿Por qué 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 no les son? y sin embargo, para asistir en el grupo, o porque el gobierno en el país es una persona de la gente en el país, o porque el gobierno en el país Porque el apoyo se pone a hablar entre ellos, que los gozan, que los gozan, y no preparan mental y sin bien. Juan, me insiste en que generalmente los hombres y mujeres con grandes necesidades de apoyo y parálisis cerebral gozan de pocos espacios de intimidad, por el hecho de que no se les deja solo, por el hecho de que no les dejan nunca desnudos y pudiendo sentir su cuerpo sin el pañal. Porque hay veces que hay más personas de la cuenta dentro de los baños donde están. O también porque las personas que están ofreciéndoles el apoyo están hablando de sus cosas y entonces no respetan en ese momento de intimidad. Lo que tú has dicho, que hay personas que no se quitan el pañal nunca. Personas que no se quitan el pañal nunca. Sí, no se lo quitaban porque ahora ya que hay mucha gente que crea este tipo de espacios, cada vez lo hablamos más y poco a poco seguro que habrán más y vamos a mejor. Sí, hemos hablado de un montón de intimidades, que tienen que ver con el cuerpo, con el respeto de la desnudez, de intimidad para estar a solas, para ver la televisión, intimidad para disfrutar en pareja o a solas del erotismo, un montón de intimidades que tenemos que seguir cultivando. Claro. Pues, ¿qué hacemos? La última pregunta tiene que ver con qué hacemos para mejorar las entidades, las familias, la sociedad en general. Es un lugar un poco más difícil de cambiar, porque con campañas como la que se ha hecho este año creo que vamos a dar grandes pasos. Pero bueno, Merce, Mari, ¿qué hacemos para mejorar? Bueno, ella quiere reivindicar una cosa, que ella dice que no le gustan las cámaras en las habitaciones, en el centro, que se sienten como vigilados y pierden toda intimidad. Y, aparte, creo que se debería cambiar lo del apoyo humano, deberían de tener más apoyo, más gente que les informara. Y para legitimar, ella en el caso suyo, que es un caso muy concreto, a ella le gustaría incluso vivir con su pareja. A día de hoy, prácticamente eso es imposible. Aunque fuese en residencia, tendría que solicitar el que pudiera haber una habitación en la que estuvieran conjuntos, que eso, bueno, ya se trabajaría. Pero es una cosa a plantear para los centros, que cuando están en pareja no necesariamente tienen que estar en habitaciones separadas, sino que pueden compartir esos espacios. Y otra opción para ellos sentirse realizados, puesto que quieren convivir como pareja, tener pisos tutelados, en el cual son grandes dependientes los dos, necesitarían de personas de apoyo, pero eso habría que estudiarlo, ¿verdad? Y creo que nada más. Ya está bien. Ya está bien. Gracias. Ay, Dios, que nos queda mucho por hacer, me parece. Sí, me ha pedido espacios íntimos también, muchos espacios íntimos. Uf, tenemos mucho trabajo por delante, ¿eh? He estado tarea. Muchas cosas hechas, Conchi, en vuestra residencia hay pareja que conviven. Sí, sí, claro. Bueno, visto lo visto, tenemos algo avanzado, pero digo que te estaba escuchando y me parecía que nos queda mucho por hacer. O sea, hay cosas muy fáciles de hacer, ¿no? Vivir en pareja en una resi es poner una habitación doble, poco más, ¿no? Es decir, nuestra residencia sí que ya existe desde que se abrió ese tipo de cosas. Creo que eso es fácil, ¿no? Es lo más fácil. Temas que tengan que ver con la estructura o la dinámica creo que es fácil, pero veo que todavía, bueno, pues en algunos centros a lo mejor hay que dar ese paso, ¿no? Lo de las cámaras. Creo que vamos a tener que hacer un listado de qué es intimidad y qué no o qué, ¿no? Y a ver cuáles lo cumplimos y cuáles no y ponernos como objetivo de mejora a cada una de las organizaciones. Creo que deberíamos hacer algo de esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos queda mucho trabajo? Creo que podemos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Que es campañas de visibilización y que se vea que todavía sigue pasando. Cuando yo ayer veía la exposición de fotografía que está aquí en el albergue y la verdad es que me encantó porque es muy explícita, ¿no? Atrevernos a mostrar en fotos las relaciones afectivas sexuales de las personas con pareja cerebral y que las vea cualquiera hace que normalicemos la situación y que cuando veamos a una pareja por la calle no nos demos la vuelta, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo, visibilizar a nivel social con campañas, estar en la calle cada día. Yo creo que no se cambia, eso lo digo siempre y soy muy pesada, que no se cambia el mundo con grandes leyes ni la sensibilización social, sino que se cambia con nuestra presencia. Estando y teniendo uno más y participando a nivel social de cualquier actividad de la vida, en pareja, solos o individuos. De esa manera creo que es la única manera que cambiamos. Pero creo que tenemos que cambiar primero nosotros, no podemos pedirle un cambio a la sociedad ni a las personas que ni siquiera, bueno, tienen información sobre nosotros y a veces por desconocimiento actúan como no se debería, si ni siquiera nosotros mismos estamos actuando como deberíamos en este y en otros temas. Porque yo cuando hablaba del espacio pensé siempre en el espacio físico, ¿no? Pero es que mis compañeros hablaron del tema de la intimidad, de los baños, y hay largo y tendido por mejorar ahí lo que tenemos trabajo. Desde cosas muy sencillas que creo que son muy fáciles de cambiar con un cambio de actitud simplemente, ¿no? Tenemos que tener todos ese cambio de actitud a grandes cambios que todavía quedan por delante. Pero bueno, estamos en el camino, estamos todos hoy aquí hablando sobre sexualidad. El día de la pared cerebral, nuestra campaña es relacionada con la sexualidad. Así que creo que estamos en el camino y si queremos podemos hacerlo, ¿qué no podemos hacer los espaces? Bueno, yo creo, bueno, más bien estoy convencido de que las entidades tenemos un papel fundamental en todo esto, ya que de alguna manera la sociedad se apoya en nosotros para que pueda entender y para educarse en una sexualidad libre y sin prejuicios. Entonces, creo que hay una cosa que es clave, que antes lo ha comentado Natalia, y es visibilizar todo lo que estamos haciendo dentro de nuestros proyectos de sexualidad en las diferentes entidades. Que empezar a inundar nuestros programas de intervención de objetivos dirigidos a la sexualidad sería una manera, ¿vale? Otra cosa sería que en nuestras páginas web de nuestras entidades, igual que aparece siempre alguna información de lo importante que son los sistemas alternativos de comunicación, pues también nos tuviera una parte en la que explicara de la importancia que tiene en cualquier proyecto de vida el área de la sexualidad. Y además en las redes sociales, perdonad, publicáramos constantemente todos los avances y todo lo que estamos trabajando en esta área. Y si además de todo esto, en nuestros centros escolares se trabajan ya los proyectos de sexualidad, pues claro, estamos avanzando mucho en este ámbito. Nosotros incluso, como ya llevamos bastante tiempo trabajando en el área de la sexualidad, nos planteamos, es decir, bueno, ya hemos hecho este trabajo, porque este trabajo no lo podemos realizar en una escuela ordinaria, es decir, irnos a una escuela ordinaria y ya que allí trabaja la sexualidad, pero de una manera que nosotros creemos que no completa, ¿vale?, poder de alguna manera nosotros mostrar ese tipo de sexualidad que en los colegios nos está mostrando. ¿Vale? Esa es una idea que nos planteamos en nuestra entidad, ya os explicaré si ha llegado a buen puerto, pero que sobre todo, que Natalia antes lo ha explicado muy bien, la importancia de dar visibilidad a todo lo que estamos haciendo, porque realmente ahora, bueno, estamos todos muy concienciados, pero yo llevo 15 años trabajando en ASPACE y realmente hace dos años prácticamente que hemos empezado a trabajar en esto. Pues tenemos mucho que avanzar y, bueno, pienso que vamos en buen camino. ¡Gracias! 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 y todo el saludo, el saludo, el saludo, además de trabajar para aumentar el medio y el poco que cada persona de su sitio para poder disfrutar de su situación. Para la entidad, Juanma dice y reclama el aumentar la formación para las personas con parálisis cerebral y sus familias también. Y luego también reclama el aumentar los medios y los apoyos necesarios para poder gozar de la sexualidad. Gracias. En el seno de la familia, Juanma, por ejemplo, señala la importancia de muchas veces contar con los hermanos, que por ejemplo en su caso concreto pues le ha servido bastante el que sus hermanos sean los que han hecho que sus padres vayan entendiendo el tema de la sexualidad en su caso. Y por último, en el seno de la corteía, ¿sí que continúo en la media de la corteía, participando en la corteía? Bueno, la primera persona que va a decir que la corteía y con unёdito de este mundo está en el edificio a la corteía, que aunque sea un corte, No, 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 no pueden volver a pasar en una, en una salud, porque es un de eso. Y por último, en el seno de la sociedad, el reclama que sean las propias personas con parís cerebral las que participen, mostrando a la sociedad el que no se les puede prohibir y el que tienen derecho a gozar de esa sexualidad. Gracias. 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 Muchas gracias a todos y a todas las participantes en esta mesa y ahora tenemos 20 minutos para el turno de preguntas, reflexiones que queráis realizar desde el público o preguntas a los participantes de la mesa. Por allí tenemos a la primera. Por favor, si queréis saber si se tiene alguna información de otros países de cómo lo vienen implementando y organizando esto. Perdona, no hemos escuchado. Información de otros países. Si tenéis información de otros países de cómo se está realizando. Hola, se escucha, ¿no? Pues, a ver, podemos decir que estamos a la vista atrás desde hace cuatro años en general y que ha habido un cambio importante en el abordaje de la sexualidad de las personas con discapacidad y o diversidad funcional en general. Si bien es cierto, hay otros países de Europa que están liderando el cambio y que van a, sobre todo, a la cabeza de ciertas cuestiones que tienen que ver con el abordaje de la sexualidad. Tampoco es que en España seamos los que vamos a la cola, ni mucho menos. Y lo que tiene que ver con la parálisis cerebral, sí que es cierto que ahí podéis sentiros orgullosos o nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de que se están dando pasos, como pueden ser publicaciones específicas en la materia de sexualidad y parálisis cerebral o estudios que se están poniendo en marcha desde Confederación. Ahí sí que hay cuestiones que, con relación a otros países, no se han puesto en marcha. En otros países, con el tema de la sexualidad, pues, bueno, sí que es cierto que no todas las sexualidades y todas las diversidades funcionales van al mismo ritmo. Desde hace cuatro años lo comentaba porque hay un movimiento desde hace cuatro años que visibilizan determinadas figuras, como puede ser la asistencia sexual. Es una figura que aparece ahí en Europa, que en ocasiones está reconocida dentro del plan de apoyos. Y esa revolución de determinadas temáticas concretas que tocan, tienen que ver con ciertos apoyos para disfrutar de la sexualidad, pone un poco en marcha a que se pongan las pilas o nos pongamos las pilas. Entonces, sí que es cierto que los últimos años, pues, todo lo que tiene que ver con las sexualidades de diferentes tipos de discapacidad y diversidad funcional, que eran las que más costaban y estaban más invisibilizadas, como pudiera ser las personas con discapacidad intelectual, temas de parálisis cerebral, donde han tenido siempre a nivel cultural una herencia histórica y han tenido también más papel las familias, pues, por ahí han costado más arrancar, pero ahora mismo estamos en un momento en el que no tenemos nada que envidiar a lo que se está haciendo en otros países de Europa. Muchas gracias. Yo iba a añadir una cosilla al respecto. Yo no conozco mucho, pero sí un detalle que me parece importante. Yo tuve la suerte de coincidir en una jornada no hace mucho con Andrea Frolic, que no sé si todo el mundo lo conocéis, pero es el creador del concepto de estimulación basal, que yo creo que es un concepto que ha aterrizado en todos los espaces y que yo creo que es de los pocos conceptos pensado para prestar apoyos a las personas con grandes necesidades de apoyo. Y luego tuve la suerte de hablar un poquito con él, como ya había hablado de sexualidades, y él me decía que en Alemania, y esta gente que tiene un trabajo impresionante en cuanto a atender a las personas con grandes necesidades de apoyo, no tenían ni mucho menos… o sea, me decía que tenían muchas dificultades para abordar el tema de las sexualidades, porque me hablaba de que a nivel legal en Alemania tienen muchas dificultades y les resulta complicado hablar de las sexualidades de estos hombres y mujeres, y me dio la sensación de que hasta en España tenemos más hablado, porque ahora se habla mucho en muchos lugares, no solo en el entorno de las paces de las sexualidades de la gente con más necesidades de apoyo, así que que siga la fiesta, que vamos bien en España. Yo quería en primer lugar agradecer a Mari su valentía, su honestidad, por hacer público una creencia que todas las personas con parálisis cerebral hemos podido tener o pueden tener a lo largo de su vida y a lo largo de su desarrollo personal, como es la de que por el hecho de tener una discapacidad o estar en silla de ruedas, no somos merecedores de tener pareja. Y cuando digo tener pareja, digo con o sin discapacidad. Muchas gracias, Mari, por tu valentía. En segundo lugar, aprovechando esa lectura entre líneas de cositas que se pueden ir mejorando en la gestión del día a día y en el desarrollo de los espacios de intimidad, yo soy un hombre de metáforas y voy a decir que yo cuando voy a comprar a unos grandes almacenes y veo en un mismo área, pues, carteras en oferta a 5 euros, todas amontonadas y a menos de 10 metros, las mismas carteras, pero de diseñadores diferentes, enjauladas en subvidrieras, protegidas con llave y que cuestan más de 200 euros. Señores, señores gerentes, señores directivos, ustedes que tanto quieren a sus chicos, ¿cómo quieren tratarles? ¿Como billeteras de 5 euros o como billeteras de 200 euros? ¡Ale, ahí lo dejo! ¡Madre de Dios! No sé si tenemos que decir algo. No sé si, Mari, perdón, Mari, ¿tú quieres hacer algún comentario? Porque hemos hablado a veces... Ah, perdón. Ah, espera, espera. Perdón, porque, disculpa un momentito, que no sé si tú, Mari, ¿quieres contar un poquillo? Porque el proceso de, al principio, cuando empezasteis a trabajar, José y tú, era como un poco, como que hasta parecía que no queríais contar, ¿no? Parecía que tenía que ser secreto, que queríais trabajar para vuestra intimidad, pero habéis hecho un proceso ahí fascinante. Y ahora, bueno, el otro día se consiguió una entrevista en un periódico de tu ciudad, del Campello, y estáis disfrutando un montón de lo que decíamos, de que es necesario hacer visible que sois pareja y que queréis reclamar vuestra intimidad. O sea, tú ahora estás a full con el tema de la visibilización, porque crees que es fundamental, que has entendido, ¿no?, que es necesario que la sociedad sepa que parejas como José y como tú necesitas intimidad. Lo haces un poco por el rollo este de... Porque te gusta salir en el periódico y no sé cuánto. No, ¿tienes más? Claro, yo sé que no, porque ya me lo has contado. Es porque estás convencida de que hace falta que visibilicemos vuestra realidad. Igual a veces parece que hasta sacrificáis un poco, sacrificáis, ¿no?, compartís un poco de algo que parece íntimo, ¿sí? Y vas a seguir haciéndolo. Pues gracias, Mari. Como te decía Álvaro, yo también te doy las gracias. Hola, quiero decirte una cosa muy importante. Nosotros también somos de APACE y estamos aquí con la frente para apoyar nuestro apoyo de Pálisis Cerebral, que estamos aprobando la cosa en nuestro cuerpo y nuestro sensual y realidad y nosotros. Y entonces, como estamos aquí en Navarra, pues pensamos en nosotros y lo hacemos también nosotros. Esto es un aplauso a todos los voluntarios de Navarra, que están currando ahí duramente. Hola, buenos días. Hola. A mí me gustaría hacer una reflexión general. Como persona con Pálisis Cerebral, ya con cierta edad, siempre he echado en falta, no educación, sino formación. Formación desde tres niveles. Formación desde el punto de vista fisiológico, hay que formarnos, es que necesidad no es solo genitalidad, sino hay mucho más. Formación desde el punto de vista psicológico, de que lo importante de la sexualidad es dar y recibir placer, encontrar lo erótico en nuestras vidas, en la relación con los demás, y sobre todo contemplar la necesidad de facilitar, conseguir la satisfacción, no solo de un derecho, sino de una necesidad básica de las personas. Por ejemplo, contemplar de alguna manera la figura de la asistente sexual, pero que yo sé que estamos a la luz. Y la tercera dimensión, es la dimensión social. Yo que trabajo en el ámbito social, siempre es de menos el ámbito social, sobre todo de entidades que están institucionalizadas. Hay que salir fuera de las instituciones, hay que abarcar mucho más. Si en este congreso trae a pie y lo importante que es los servicios de proximidad, tenemos que intentar normalizar la sexualidad de la persona con diversidad funcional en nuestros entornos. No podemos quedar solo en la institución, tenemos que contemplar que, si una persona con diversidad funcional puede tener relación con personas con diversidad fuera de esa institución. Y por lo tanto, tiene que tener espacios y tiempos para poder llevar a cabo. Y todo eso, normalizarlo. No se puede planificar tan, como decía Concha, cómo, cuándo y dónde, sino que normalizar. En la vida normal, cuál es la persona que da con su pareja, cuál lo quiere, cuál se apetece y cuál lo puede. Entonces, eso es lo que hay que intentar, normalizar. Muchas gracias. Hubo mucho que no lo entendía. Eran reflexiones en todo caso. Bueno, totalmente de acuerdo en lo que has estado planteando. De hecho, un poco en los brochazos que hemos dicho antes de los grandes objetivos, están recogidos muchas de las cuestiones que tú has ido diciendo. Si bien es cierto, en los programas, en las intervenciones que hacemos de educación sexual, nos parece importante empezar a trabajar desde, sobre todo, la primera parte de aprender a conocernos, no dando por hecho de que hombres y mujeres sabemos cómo somos o cómo funcionamos. Pero cuestiones que se abordan en los talleres con personas con parálisis cerebral, nos encontramos con situaciones y realidades muy parecidas a lo que pasa en la población sin discapacidad y o diversidad funcional. Nosotros hacemos formación también fuera de entidades que trabajan con discapacidad y o diversidad funcional y es curioso como todavía hay mucho desconocimiento en temas básicos que son realidades. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando trabajamos cómo son hombres y mujeres, os pongo algún ejemplo, en los talleres y hay veces dibujamos o hacemos dentro de las dinámicas que piden voluntarios para dibujar cuerpos de hombre o de mujer, cómo son esos cuerpos, ¿no? Incluso hay veces que a modo de ejemplo pues hay alguna dinámica que yo les digo, venga, voluntarios y voluntarios, no lo voy a hacer, lo pudiéramos hacer aquí pero no lo vamos a hacer, Imaginaros, voluntarios y voluntarias para dibujar, pues hay veces que les decimos los genitales de los hombres. Si tú pides voluntarios o voluntarias para dibujar genitales de los hombres, oye, todo el mundo sale, salen muchos voluntarios con más o menos arte pero todo el mundo sabe dibujar, por ejemplo, los genitales de los chicos, se nos cuenta que los genitales de los hombres muchas veces forman parte hasta del mobiliario urbano, hay veces que vas por la calle y dices, ya cuento de qué aquí en una pared o la gente dibuja cosas pero sin embargo si pidiéramos dibujar los genitales de las mujeres ahí hay menos voluntarios y voluntarias, ya no sale tanta gente y hay veces que salen y ¿qué es lo que dibuja la gente? No solamente en los talleres con personas con discapacidad o diversidad funcional, también digo en los institutos y en los centros educativos en discapacidad y o diversidad funcional y desvoluntarios y hay veces que sale allí la gente de voluntaria y de repente ¿qué es lo que dibujan? Ya os lo decimos nosotros, los pechos, vamos a ver, centraros que estamos hablando de los genitales, por ejemplo, ¿no? O cuando tú das pistas lo que dibujan es los ovarios, las trompas, el útero y la matriz que yo me quedo alucinada porque digo ¿qué tenéis? ¿rayos X? ¿esto es lo que se ve por fuera? ¿no? Pensar, muchas de las personas que estáis aquí, la educación sexual que habéis recibido en los libros de texto, en los libros de naturales, en los libros de biología, hemos visto cuerpos, hemos visto genitales, genitales de hombres, pero ¿cuántas vulvas habéis visto, por ejemplo? no existían las vulvas, oye, no existían, no aparecían y a lo mejor la imagen que tenemos, hay que reflexionar también sobre la propia educación sexual que han podido recibir las familias, si es que han recibido algo, lo que han recibido los propios profesionales, por eso es muy importante en los talleres trabajar siempre desde formas y maneras de ser y de construirse como hombre desde modelos diversos, ayer lo hablábamos en el taller, ¿no? Que aparezcan imágenes de cuerpos, hay cuerpos que han pasado y son cuerpos, pues los danones estamos acostumbrados a ver todo el mundo todos los días cuerpos danones que aparecen por todas partes, ¿no? Cuerpos estupendos, todo bien puesto, hay cuerpos que aparecen que también son artificiales, quiere decir que han pasado por una mano de chapa y pintura, operados para allá, para acá, pero también hay que visibilizar los cuerpos naturales y en los cuerpos naturales aparecen las asimetrías y que lo habitual es tener un pecho más grande que otro, lo habitual es tener un testículo más grande que otro, en esos cuerpos naturales aparecen las mollas, aparece la celulitis, aparece en las arrugas y lógicamente si yo en un taller de educación sexual me enseñan 10 cuerpos, algunos de los cuales pues hay diferentes cuerpos, diferentes edades y aparece esa diversidad, yo como hombre o como mujer pues puedo decir yo a la primera mujer o a la segunda no me parezco, oye, pero a la tercera la clavo, tiene una teta más grande que la otra, como yo, ahí me encuentro reconocida en el plural de maneras de ser mujer o de ser hombre, es más fácil aceptarnos. Es muy importante también las relaciones interpersonales en cómo las basamos, por supuesto, en cómo ajustar las muestras de afectos, sentimientos, estamos totalmente de acuerdo y también hay una parte muy importante que tú has citado y es algo que siempre está en los talleres, ¿no? Cuando trabajamos con profesionales, voluntariado, a mí se me hace necesario y si no lo digo, vamos, sobre todo insistir en que las personas a las que dedicamos esa formación, no vean la discapacidad y o diversidad funcional como algo lejano que les pasa a cuatro raros porque al final yo siempre les decimos a los profesionales, voluntariado, gente del ámbito, cuando hacemos sesiones de sensibilización en institutos, en congresos donde a lo mejor no tienen la temática como tal la diversidad funcional, que al final nadie está vacunado para tener el día de mañana una discapacidad y o diversidad funcional. Hay diversidades funcionales con las que nacemos que nos vienen congénitamente o es que nadie a día de hoy está vacunado para el día de mañana poder tener una lesión medular, un daño cerebral adquirido o quien nos dice que podamos ser portadores de una enfermedad rara que a lo mejor no ha empezado a sintomatizar pero el día de mañana cualquiera podemos estar en el otro lado y ese transmitir y acercar la diversidad hace que empaticemos más con las personas y nos pongamos en el otro lado y hay veces que también mirad no quiero enrollarme mucho más así que hay veces que en los talleres sale esa lucha esa reivindicación por intentar eliminar barreras y que la gente de fuera de nuestras entidades vean a las personas con parálisis cerebral pues con otra mirada y eso se consigue pues dándose la oportunidad de acercarnos de conocernos pero también ayer salía algo que por aquí comentaba la compañera Raquel y decía no nos podemos instalar en la queja no nos podemos instalar en que todo el mundo tiene esa mirada hacia nosotros sino que las propias personas también tienen que hacer ese esfuerzo por visibilizar por salir por mostrar a la sociedad y sobre todo por eliminar esas ideas que hay tan pequeñas o tan confusas con el ámbito de la parálisis cerebral entonces es muy importante trabajar dentro trabajar con familias, profesionales voluntariado personas con parálisis cerebral pero vivimos en sociedad y es muy importante trabajar en los centros educativos trabajar en ese entorno porque al final en definitiva es el que nos puede favorecer el que se generen esas relaciones el que se nos mire con otra mirada diferente y esa parte yo creo que además la sociedad actual lo necesita la experiencia me dice que cuando hacemos formación en institutos en centros educativos los jóvenes estos jóvenes que algunas veces vemos con que necesitan que haya gente que les cuente y les cambie el enfoque de la mirada así que totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y en ello estamos en la tarea así que muchas gracias por tu aportación vamos a dar paso a la última pregunta y hacemos un pequeñito descanso Hola, me llamo Lidia Lorente soy la Paz de Toledo y quiero preguntar si vosotros tenéis una zona habilitada para personas cuando están cambiando o o o o o algo para que la gente que pasa se lo van y yo no la vean ay yo no nos cuesta entender porque como el sonido llega muy mal el sonido podéis ayudarnos si es que bueno en la residencia las personas que que viven en pareja tienen su habitación suelen ser las habitaciones y en los centros de día tienen un espacio físico acordado eso sí como decía antes y luego cuando no es un tema de pareja pues de momento ahora mismo en la residencia es pactado se deja ese espacio de intimidad y el como también las habitaciones son dobles pues es verdad que se pacta en momentos en que la habitación está libre así que vamos a hacer una ampliación de residencia y va a ser la primera vez que se va a tener en cuenta esto y habrá ya un espacio físico para este tema Sara 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 a Fernanda gracias a todos ha sido muy interesante yo quería decir que hay un aspecto muy importante que indica el respeto por la persona total que es que cuando diseñemos los centros más consintamos las habitaciones dobles si hay un espacio navarra me precio de haber luchado y haber conseguido las habitaciones es como para los ingleses mi casa mi castillo para las personas que están en una residencia o en una institución es su espacio de intimidad es sagrado ahí hay que llamar a la puerta para entrar entonces nosotros siempre hemos sacrificado la habitación pequeña de acuerdo suficiente pero a puerta cerrada y después los baños comunes allí lo que aquí tanto se ha dicho hay que hacer una reflexión sobre el respeto debido a esas personas con las que tenemos la fortuna de compartir lo más íntimo de su vida y de su persona y tenemos que estar preparados formados con sensibilidad y con ese respeto yo el mensaje que quiero dar es previo a todo esto los responsables de las instituciones jamás permitamos habitaciones dobles nunca jamás una última reflexión por aquí una última pregunta yo tengo muchas reflexiones como comentaba si yo como se llama la chica del taller de ayer Natalia primero yo creo que el papel fundamental en todas las personas es la familia cuando tienes un hijo tú te tienes que ocupar de educarle para que sea dueño de su propia vida da igual si tienes un niño con diversidad funcional o no da lo mismo la gente tiene que educar a los niños como cualquier niña segundo otro pilar fundamental son la propia gente afectada de parálicis cerebrales no tenemos que esperar a que los centros o las instituciones nos alegren nuestra vida yo creo que si Maricaymen quiere vivir en un piso con su pareja de viaje al revés no esperar que las administraciones y las instituciones pongan en medio sino montar en medio y después pedir recursos a quien toque luego yo creo que el espacio de de vida sexual o de el espacio para echar un kiki con tu pareja no de veces en las instituciones sino en bastantes cosas a ser metido siempre en el mismo lugar como para también tener que echar un kiki allí dentro porque según lo habéis planteado parece un bis a bis como si estuvieras en la casa y por último cuando hay espacios de intimidad yo me pregunto es que la gente con parálisis cerebral no tiene casa porque lo lógico es que si yo me quiero tener un momento con mi pareja será en mi propia casa en la casa de mi padre yo siempre lo he hecho así y por y por le preguntaría a la hermana de marina carmen porque me pareció porque te pareció tan mal es que tú no tienes vida sexual te lo pregunto aquí tienes vida sexual es que no lo he entendido esto último fue directo aquí a la hermana de marina yo voy a decir una cosita cada persona tiene una realidad y lo que yo digo es que quien muestra el deseo de vivir la experiencia del placer con su cuerpo a solas o con pareja y necesita apoyos tiene que tener esos apoyos y cada cual tendrá que construir el lugar el momento el sitio y cada realidad son diferentes pero bueno claro que hay que poder